A Lendakari de la coalición Euskal Herria Bildu, Laura Mintegui. Egunon. Vaya Egunon. Si fuese elegida Lendakari, ¿qué es lo primero que haría? Bueno, escuchar. Yo creo que muchas veces es lo que nos falta en este país, ¿no? Escuchar. Escuchar a todas las sensibilidades, a todos los agentes sociales, escuchar a la gente y empezar a hacer diagnósticos y empezar a hacer un listado como quien hace la lista de la compra de todo lo que hay que solucionar en este país. Y después de eso ir poniendo prioridades, poniendo numeritos a cada uno de los problemas de este país, ¿no? Y hablar con la gente, seguir escuchando, y luego uno por uno y sin amontonarnos, ir hablando sobre los problemas que hemos detectado que hay que solucionar. Principalmente en dos campos, por supuesto. En el campo económico y en el campo de las libertades políticas. ¿Y qué es lo que nunca haría? Imponer sin haber hecho el esfuerzo enorme de llegar a consensos. Yo creo que la imposición siempre es mala porque es demorar la solución. Una imposición siempre supone que el problema se mantiene ahí. Entonces yo creo que merece la pena tomar tiempo y al final conseguir que cada cual se sienta partícipe de las decisiones que se toman. Es decir, que cada uno las haga suyas. Porque es la única manera de que sea sostenible la solución. Si no, la solución lo que se hace es demorar, retrasar y queda ahí en la arvada hasta que se solucione. Hay que tomar tiempo. De la universidad y de la literatura a la política, o en este caso a la alta política, porque en política lleva muchos años. ¿Por qué? En política llevo muchos años, no solo lo que aparece de militancias, etc. Yo creo que hacemos política día a día. Yo creo que tenemos una visión política de la vida. Es decir, no es algo ajeno a las personas. Yo no veo... Es cierto que visiblemente desde fuera hay un salto y va a repercutir en mi vida diaria. Eso es cierto. Pero yo tampoco veo que sea una gran diferencia. Es decir, en todos los campos en que actúo en mi vida profesionalmente, y tanto como profesora como escritora, he hecho política. Es decir, he marcado unas líneas de actuación, he tenido una ideología, he tenido una visión de cómo hay que hacer las cosas, he tenido unos principios éticos muy claros, y entonces lo único que hará, pues con mayor responsabilidad, enorme, porque soy la cabeza visible, soy la cara de una coalición de cuatro fuerzas, y luego de mucha gente que, aunque no esté en esas fuerzas, comparte muchas de las cosas que decimos. Tengo mayor responsabilidad, pero yo no veo que voy a cambiar mucho en mi manera de ver el mundo. Es decir, mis principios y mi coherencia ética, pues no va a variar. Mujer, abertale o soberanista, de izquierdas, vizcaína o navarra, ¿en qué orden? Navarra, Navarra. Lo primero de todo, yo soy navarra, y además me voy a San Fermín. Toda mi vida he llevado un pañuelo rojo en el bolso el día 6 de julio, y en cualquier lugar del mundo que me ha encontrado, me lo he puesto a las 12 del mediodía, y esta vez me lo voy a poner en Pamplona. Y todo lo demás también. ¿En qué orden? Indistintamente. No puedo hacer compartimentos estancos. Soy mujer a las 24 horas del día, al 100%, soy abertale 100% las 24 horas del día, de izquierdas también, y procuro que precisamente que esos compartimentos no sean estancos. Es decir, procuro ser todo ello en cualquiera de las cosas que hago a lo largo del día, en todas las facetas. A veces ser de izquierdas y consecuentes es difícil siendo madre, porque te dan ganas de ser autoritaria. Siendo profesora a la democracia, pues a veces te dan ganas también de ser autoritaria, porque siempre estás en minoría, pero en todos esos campos busco consenso siempre, por lo que he dicho antes, porque vencer es más rápido que convencer, pero es mucho menos productivo. Y quizás saber cómo ha sido su proceso de elección, porque generalmente dentro de los partidos políticos incluso hay pugnas, hay peleas, hay algunos procesos que son traumáticos, otros son más o menos sencillos, pero en su caso no hemos conocido demasiados detalles, todo se ha hecho, digamos, a puerta cerrada. No me corresponde a mí responder a eso. Lo que sí puedo decir es que el consenso ha sido absoluto en las cuatro fuerzas y también puedo decir que las cuatro fuerzas habían pensado en mí para ocupar esta candidatura. Y la verdad es algo que me gusta mucho. Quiero decir que todas ellas me tenían en mente y ha habido una confluencia natural. Y bueno, espero responder a todas ellas, porque yo me siento muy cercana, pero muy, muy cercana a todas las ideas y pensamientos que tienen las fuerzas políticas de esta coalición. ¿Dijo sí desde el primer momento? Pedí consultar con la almohada y con mis hijos y en menos de 24 horas dije que sí. ¿Cuántos días hace que sabe que va a ser la candidata? Bueno, bastantes. Bueno, creo que nuestros oyentes ya más o menos se van haciendo una idea de cuál es el perfil de Laura Mintegui. Quiero que pasemos a una segunda fase de mayor contenido político, si usted me lo permite. Con una primera pregunta, y es si pesa mucho la sombra de Arnaldo Tegui. Yo creo que la sombra de Arnaldo Tegui pesa a todo este país, porque este país difícilmente puede llevar la carga de ver que una persona esté encarcelada por delitos de opinión. Yo creo que no es un tema ya... Esto sobrepasa a las propias siglas de los partidos. Yo creo que como país se nos tiene que hacer muy duro el ver que el hecho de reunirse para hacer reuniones políticas, para hablar de política, te pueda llevar a la cárcel y te pueda mantener en la cárcel durante años. Esto pesa a todo el país. Yo no creo que nadie que tenga un mínimo de sensibilidad democrática pueda llevar esto con serenidad. No creo. Pero usted tiene la impresión de que Laura Mintegui va a ser la sustituta de Arnaldo Tegui, porque Tegui no puede. No, en absoluto. No pienso que sea así. Es más, yo creo que los partidos tienen una costumbre sana, es tener un líder político y luego tener personas que tengan un perfil institucional. Y mezclar las dos me parece una equivocación política. En eso, yo que conozco mucho a Xavier Arzayos y además somos buenos amigos, me parece que acertó. Es decir, él nunca se propuso como Lendakari y su papel era otro, su función era otra. Era ser un líder de una formación política. Y luego hubo diferentes Lendakaris que tenían otro perfil y que además tienen que jugar una función institucional que tienen que ser Lendakaris de todos. Y el líder del partido es el líder de su partido. Hay que diferenciar bien los perfiles y me parece que en ese sentido Arnaldo Tegui es el líder de una formación política. Un buen líder, un excelente líder, pero quizás no hubiese sido tampoco el mejor Lendakari. Y lo digo con todo el cariño y en todo el respeto, quiero que se entienda. Yo creo que el Lendakari o la Lendakari tiene que tener una visión de país y no de partido. Y yo creo que por eso me han elegido. Hablando de partidos, Pachi López está afiliado al PSE, Basagoyti al Partido Popular, Urcullo al PNV. Laura Mintegui está afiliada a algún partido. Nunca he estado afiliada a ningún partido. Nunca. He estado muy cercana, por supuesto, a una sensibilidad política. Y de hecho he participado como independiente, aunque entiendo que es un eufemismo, en elecciones al Parlamento Europeo. Es un eufemismo, ciertamente, porque a pesar de no estar afiliada, pues si te presentas una candidatura, ya compartes una serie de cosas. Es cierto, tengo un pasado político, pero con los 56 años que tengo, por cierto, 56 y no 58, como estáis repitiendo una y otra vez, con los 56 años que tengo, si no tuviera un pasado político, difícilmente tendría un futuro. ¿Tiene pensado afiliarse a algún partido? No, en principio no. ¿A suerte tú tampoco? Si soy Lendakari, me parecería que tendría que ser Lendakari de una coalición. Por lo tanto, yo en principio, a mí la coalición me ha elegido y yo soy fiel a esta coalición. Me parecería poco elegante en este momento afiliarme a ningún partido. En este momento la vida es larga, espero que también para mí que sea larga y nunca diré lo que voy a hacer de aquí a unos años, no lo sé. Pero yo tengo mucho respeto a las personas que me han elegido. Sabemos que en el entorno de Euskal Herria Bildu se está organizando un grupo de expertos para asesorar en diferentes áreas. ¿Usted de quién quiere rodearse? De la gente que estoy rodeada actualmente. Yo estoy rodeada de muchísima gente. La verdad es que de ayer a hoy, en estas escasas 20 horas, me he dado cuenta de que yo sabía que tenía amigos y que la gente me quería, pero no sabía que eran tantos ni que me querían tanto. Siempre he estado rodeada de gente muy plural, siempre, en mi propia familia. Nunca he tenido un entorno exclusivo o un entorno muy marcado. En aspectos políticos, religiosos, culturales, lingüísticos, siempre he participado de diferentes ambientes. Y yo quiero seguir en ese mismo ámbito. Es decir, lo que pasa es que ahora, con esta nueva responsabilidad, tengo que ampliar, tengo que ampliar mucho más. Los expertos, valoro tanto el experto formado académicamente como el experto que es testigo propio de su situación. La variedad me parece a mí que es lo más inteligente y no desprecio absolutamente ninguna aportación. ¿Pone algún nombre o todavía no? No, estoy hablando de una pluralidad enorme. Además, poner nombres sería ya empezar a marcar, a cerrar. No, en absoluto, todo lo contrario. Tengo que aprender mucho y para aprender quiero escuchar a todo el que tenga algo que decir. Usted ha trabajado durante muchos años para promover el euskera, pen club, universidad, en fin. En una comunidad bilingüe, ¿cuáles son sus objetivos? Pues precisamente que sea bilingüe, de verdad. Estamos hablando de bilingüe, pero si fuésemos más exactos y hablásemos con propiedad, hablaríamos de una sociedad higlósica. Eso quiere decir que hay una predominancia o que hay una imposición de una lengua sobre otra. Realmente lo que quiero es una sociedad bilingüe, trilingüe y políglota. Es decir, hablamos de bilingüismo, pero realmente no hay un bilingüismo real. Yo no puedo expresarme en todos los ámbitos de mi vida en cualquiera de las dos lenguas oficiales. No puedo. Entonces, si hubiera un bilingüismo real, eso tendría que ser posible. O sea, hay que promover el euskera hasta que esté en igualdad de condiciones con el castellano. Por lo menos. Y además es urgente. Yo creo que sumar nunca es malo. Es decir, cuando se plantea el tema de bilingüismo como una imposición o como un ataque, yo creo que es una pobreza de miras. Yo creo que todo lo que suponga saber más es positivo. Y que si en lugar de saber dos lenguas sabes tres, mejor. Y si en lugar de poder expresar... Además, cada lengua nos aporta no solo un código lingüístico, cada lengua nos aporta una cosmogonía, una manera de mirar el mundo. Yo creo que las personas que nos hemos escaldonizado nos hemos enriquecido personalmente. Es la sensación personal que tengo. Yo empecé a escaldonizarme con 17 años. Y a mí se me abrió otro mundo. Y a mí me gustaría que mucha gente que es monolingüe pueda también disfrutar de esa otra cultura. Y esa es la manera, además, de poder crear sinergias y poder crear empatías. Es decir, cuando eres capaz de comunicarte con otra persona en su propia lengua y cuando hago el esfuerzo de comunicarme con otras personas en su propia lengua, chapurreo el francés, hago lo que puedo con el inglés y, bueno, me comunico decentemente con un acento pésimo, pero cuando hago ese esfuerzo a acercarme a otras personas ya se crea un flujo de comunicación que no hay cuando no eres capaz de expresarte la lengua de tu interlocutor. Entonces, enriquece, enriquece a cada uno. Hay que verlo como una oportunidad. Ha dicho usted economía y libertades políticas. Vamos con la economía, la crisis, lo que Euskadi Ría Bildu puede hacer para salir de esta en la que estamos. En primer lugar, ¿usted sabe gestionar? Bastante. Me temo que llevo gestionando muchísimos años. ¿Qué haría con el presupuesto del gobierno vasco? No sé si sabe a cuánto asciende. Sí, sí, bueno, he tenido, para aportar a mis datos bibliográficos que a veces se olvidan, dos veces he sido candidata a ser rectora de la universidad. Conozco la universidad muy bien. Gestiono un departamento en la universidad con 77 profesores. Llevo nueve años gestionando el departamento. Es el quinto más grande de la UPV. Una universidad con unas macrocifras impresionantes que incluso llegaba a tener el 2% de la economía, o sea, el 2% de las personas de esta comunidad autónoma estaban relacionadas de una manera u otra con la universidad, con profesores, alumnos, trabajadores o proveedores, etc. Y de gestión sé algo. De todas maneras, no pretendo saber todo. Yo creo que precisamente el buen gestor es el que sabe preguntar y el que sabe rodearse del equipo. Y en ese sentido estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila porque tengo un equipo realmente bueno. En pocos días lo daremos a conocer. Es un grupo de profesionales, chapó. Estoy muy contenta. Y desde el primer momento tengo claro que aunque es normal que ayer y hoy se focalicen todas las luces y los focos en mi persona, ni soy la más importante ni soy imprescindible. Es decir, estamos proponiendo el Ausolana, el trabajo de barrio, el trabajo de equipo. Y para mí ese es el valor que tenemos. Uno de los principales activos que tiene la coalición que represento precisamente es que hemos sabido llegar a consensos primero para reconocernos, entendernos, juntarnos y entre todos formar un equipo. Y es un equipo plural, un equipo que sabe lo que se hace y lo que se dice. Y entonces no pretendo saber todo, pero lo que sí sé es que voy a aprender mucho y que vamos a aprender conjuntamente. Porque todos nosotros tenemos algo que aportar. Dijo usted ayer que hay políticos vascos que van a Madrid a rendir pleitesía. Me gustaría que dijera algunos nombres. Bueno, los nombres están en la mente de todos y no me gusta señalar, es muy feo. Siempre nos han dicho que no hay que señalar con el ego. Bueno, nombres no, de siglas, PNV. No voy a señalar, pero bueno, además tampoco hay que hablar de momentos puntuales. Yo creo que es una constante en este país, ¿no? Que hay un cierto sucursalismo. Y de hecho, en una época, los que ya tenemos cierta edad, recordaremos, ¿no?, pues en los partidos autóctonos y los partidos sucursalistas. O sea, es algo que no he inventado yo, eso no lo he acuñado yo, eso se sabe. A mí me parece que es mucho más interesante poner el foco, poner la vista aquí, hacer una política local con una mirada universal, por supuesto, ¿no? Estamos en un mundo globalizado y que tiene, esa globalización además tiene cosas muy positivas, pero hay que tener una mirada global. Yo creo que poner siempre la mirada a pasar por Madrid para ir al mundo es hacer un viaje muy largo. O sea, al mundo se puede ir directamente sin pasar por Madrid. Y tenemos experiencia, ¿no?, como escritora y la asociación que represento del PEN Vasco, es una asociación internacional de escritores y que estamos en el mundo a nivel de igualdad con Alemania, con Inglaterra, con Australia o con Senegal, ¿no? Y no pasamos por Madrid, ni por París, ni por ningún otro sitio, porque somos simplemente vascos y vamos al mundo como vascos. Y eso es lo que nos define. Y no necesitamos adjetivos, es nuestro sustantivo. Somos vascos. Entonces los adjetivos sobran. Economía y libertades políticas. Hemos mencionado antes la figura de Arnaldo Tegui. Quisiera hacerle una pregunta también muy concreta en torno a ETA. Y es si sus 40, 50 años de historia han servido para algo. Eso es una mentalidad un poco productivista, economicista, que no ha lugar ni en política ni en cultura, ¿no? Cuantificar. Además me parece también un poco frivolizar una carga de sufrimiento enorme que arrastra a este país que no ha terminado todavía. En este país se está sufriendo mucho todavía. Y me parece un poco frívolo poder plantear una respuesta de sí o no. Esto tiene muchos más matices que eso, ¿no? Yo creo que de lo que estamos hablando nosotros es de paz. Y estamos hablando de que la paz se construye con y no se impone contra. No se puede pretender que ahora alguien nos diga ya vivimos en paz porque ha ocurrido esto. Pero, cuidado, la paz es un constructo, la paz es una arquitectura que vamos a tener que hacer entre todos. Y para eso es fundamental el consenso. Ahora empezar a cuantificar, no solo en años, sino en muertos. Algo que aprendí en Nicaragua, que he estado oyendo mucho, porque he participado en una OEG durante muchos años, es que allí cuando los sandinistas llegaron al poder y empezaron a hacer un balance de las guerras que habían mantenido con Estados Unidos, contabilizaban todos los nicaragüenses que habían perdido la vida en el conflicto y no empezaban a decir estos eran sandinistas y estos eran de la contra. Ellos contaban a todos sus muertos, porque había sido una sangría del país. Y yo desde luego no voy a empezar a contar, a hacer dobles contabilidades, nunca. Porque yo creo que este país ha sufrido una sangría y la sigue sufriendo. Pero la izquierda a Berchale debería hacer una revisión crítica de su posición histórica con respecto a ETA. Yo no represento a la izquierda a Berchale. Yo represento a una coalición amplia y que además tiene un debate muy interesante interno, que no ha acabado, que sigue manteniéndolo, y que invita a más gente a ese debate. Porque yo estoy convencida de que en este país hay mucha gente que conecta con lo que estamos diciendo, conecta con el soberanismo, conecta con los principios y con la ética de la izquierda. Entonces es un proyecto abierto. Entonces yo espero que en este debate no solo entren personas que se sienten identificadas con cuatro siglas. Yo creo que este debate engancha con mucha más gente. Y además, ayer lo dije, estamos dispuestos a pretujarnos y hacer sitio para que vengan más. ¿No veremos entonces a Laura Mentigui entrar en conceptos como la condena, la petición de perdón, etcétera, etcétera? La petición de perdón es un concepto prepolítico. Es un concepto del campo de la moral. Es un concepto del campo de la subjetividad personal. No es un concepto político, en absoluto. Además, el concepto de perdón a mí no me interesa porque está poniendo la responsabilidad no en uno mismo sino en otro. Cuando se pide perdón, estás forzando a alguien a darlo o no a dar ese perdón. Y me parece que es un poco también echar balones fuera. Yo creo que hay que hablar de política. A la clase política lo que se le tiene que pedir, y a partir de ahora me voy a tener que incluir ahí también, lo que se nos tiene que pedir es que hablemos de conceptos políticos y no que hablemos de conceptos morales, religiosos. Eso está bien para otros ámbitos, para el ámbito de la iglesia o para el reconfortamiento personal, que también habrá que hacer terapia porque hemos sufrido mucho todos y estamos sufriendo mucho todos. En este país ha habido días que era difícil levantarse de la cama, era difícil salir a la calle con un mínimo de optimismo. Todavía hoy es difícil poder mantener la cabeza alta viendo el montón de sufrimiento que hay. Pero ya hay unas experiencias maravillosas. Gente que ha sufrido mucho y que son capaces de juntarse y de contárselo unos a otros. Y esa terapia también es importante. Pero esa terapia no es necesariamente un concepto, el campo de la política. Es otro terreno. Bueno, pues para terminar, que ya estamos fuera de tiempo, señora Mintegui, dos preguntas muy concretas, casi de monosílabo. ¿Una va a aceptar debates electorales? No se lo voy a aceptar, los voy a proponer, me parece sanísimo. ¿Con quién? ¿Con todos? Claro. Y la última, alianzas. Este no es un país de mayorías absolutas, usted lo sabe casi mejor que yo. ¿De orden izquierdas-derechas o de orden nacional? Nosotros desde el minuto uno hemos dicho lo que somos. No vamos a engañar a nadie porque es que además somos muy claros y muy transparentes. Somos soberanistas y somos de izquierdas. Todo aquel que se sienta soberanista va a coincidir con nosotros en algún punto o en otro. Porque si realmente se sienten soberanistas y nosotros lo somos, entonces vamos a tener que tener puntos de encuentro. Todo aquel que se sienta de izquierdas antes o más tarde nos va a encontrar porque nosotros somos de izquierdas. Y vamos a plantear políticas, a plantear y hacer políticas de izquierdas como estamos haciendo ya. Tiene que haber algún punto de encuentro. Si realmente los que dicen que son soberanistas y los que dicen que son de izquierdas lo son, realmente nos van a encontrar. Porque somos, lo somos. Bueno, pues Laura Mintegui, candidata de H. Bildu a las próximas autonómicas. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un placer. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Boulevard. Siempre lo mismo. No me conformo. No me resigno. Yo estoy por darle a esto un cambio de signo. Al que tiene problema le sobran teoremas. Palabras, memas. Si quieres ayudar, trabajo social. Prefiero actuar, trabajo social. Sentimiento y mucho coco. Que el mundo no se arregla gritando como un loco. Nuevo grado en trabajo social de la Universidad de Deusto. Deusto.es. Autotuneatua alokatzen dut. Belsko lorekoa. Maletategia eta edukeran diaduena persona bat etzanda eramateko. Barrualde biguña. Leio y lunak. Lorekoroa eramateko a Euskarria. Eta gainera. Piñuzko egurkasa. Opari. Alkola edo drogen eraginpean gidatzen bat. Bueno, normal. Hola, exalti dutuena. Esta, no pones. Ba. Estakitondo akadan. Bai. Bail. 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 Laura, judeak eta tokatuko se hizo ahurianera aliatzen balinbazara, ez daki gogu kudeaketan adituaz eran, baina esan diguzu talde on balaukazulein guruan, ez da? Baina, bueno, alde badatik nero nekere badut esperientzia kudeaketan, eta urte desente dara mat lan horretan, ez, bai profesionalki, bai idazlen moduan ere, idazlen taldeetan, eta. Baina, egia da, hau ez da, lapertsona bakar baten lan, hau talde lan da, eta oso arro nago, daukadan taldearekin, oso egin deformatua da, oso ondo prestatua, eta bat ez ere uste dut guztion artean gauza berriak ere sortu ingo direla, hau da, norberak bere karpenea kartzen du, baina gero, bat gehi bat, beti da, bi baino gehiago. Eta zintzen dira, datosen egunetan egin godu? Bai, datosen egunetan egin godu laster, bai. Eta zinen bat edo, egin goda hori. Bueno, errespeto falte izango litzateke, eta nek errespeto handia di, eta guztiei. Atzen zuzun ditena jakin, ofizien te jakin zendetekan, para bilorrez, no ba, otegi, uzkan behar zan, baina gaiak, baina gaiak, baina gaiak, zelan dago. Tu orde eskadi izan da, osen ditu entera? E, zinendik inera. Dik uste dut, otegi oso liderrona dala, eta sigla bat zui lotuta dagoela, eta taldeek, alderbiek, liderrak behar dituzte. Baina gero, eta bat eseretko alizioan joan da, bestelako perfila behar da, hau da, nik uste dut lendak kari izan behar direnak, eta ba, hoiek, beste, erantzukizun bati, erantzun behar diote. Ho da, beste, erri oso bati eman behar diote zerbitzua. Eta horretarako, ba, estai zan behar, ein zuzen ere, sigla zehatz batzuekin loturik dagoen liderra. Eta, gizarte oso bati zerbitzua emango dion pertsona. Hint egin da, baina esketez ari ezkera bertzelari barkamena, euskaiak egin bat, ikotan egin da, ikotan egin buruan, duk ez dut oso handidea, ea, eusketeen barkamen hitz hori ez? Bueno, nik uste dut ezkera bertzelari galdetu barko zaila hori ez. Ni ez naiz, ni nahiz koalizio baten ordezkaria eta horrela hitz egin behar dut. Dena den, nik uste dut parkamen eta erruki eta horrelako hitzak aurre politikoak direla. Ez dira politikaren eremukoak. Hori dira moralaren eremukoak, interesgarriak dira, erri honetan danetarik egin barko dugu, egin barko da terapia, baina politikari dagokina da politika egitea ez. Eta hor doan, eremu horretan murgil gaitezen eta hitz egin dezagun, hitz egin behar dugu, naz, soluzioi buruz hitz egin dezagun. Hau da, erri honetan bizi izan den minari nola egin aurre, nola eman buelta erri honen tragediari, horretaz hitz egin behar dugu. Eta minari buruz hitz egin barko dugu, baina baila sujetiboan, hitz egin behar dugu beste harlo batzuetan, eta bai, terapia ere behar izango dugu noski. Hemen zauriak osatu behar dira, baina politikaria egitea gokiguna da irten bideak ematea, eta maiganean ipintzea soluzioak. Lentasunak beti, lehenengo eta ben ikusi behar da, jendeak eta erritarrekin nori ematen dieten babesa, eta hori oso zanua da, demokrazia batean. Hau da, lehenengoz ikusi halizango da, zinden gehiengo eta gutxiengoen joku hori, azken engurteetan itxur aldatuta egon dena. Eta horrekia emango digu, erri honen argazki neko fidela, ez guztiz, joku politikoak eta hautezkundek ere, badituzte berein gora berak, baina bueno, argazki ona emango digu. Eta argazki horretatik abiatuta, hor duan, azgaitezke ikusten nola erantzun, gendeak eskatu dio norri, ez? Guka hasiratik esan dugu, zuberanistak eta eskertiara garela. Erri honetan, aldergiren bat edo indar politikoaren bat, zuberanista sentitzen bada, lehenago da berandago gurekin egingo du topo, nonbait, elkarguneren bat egongo da. Eta indarren bat eskertiara sentitzen bada, ba topo egingo dugu bidean, gu izan bagara eskertiarrak. Orduan, gure ibilbidea argia da, gu badugu projekto bat, badugu lantaldea, eta batez ere badugu borondate politikoa, projektu horri ekiteko. Eta projektu horretan topo egiten dugunekin, aurrera segituko dugu. Eta datozela, edo joan gaitezen elkarrekin, baina basturketari gabe, eta aurrera hitziri gabe. Eta datozela, eta jarri den letula, jarrak baderatu ekipasiko gladiinean, hori ekiteko zideraz, ez zeluzitzen edo, hori ekitzen edo dugu, batikuliatet done gozala, eta bat egingo dugu, baina ikitu dugu, eta bat eragirrak. Bai. Habea puntua baldin bada elkar ulertzea, orduan egin beharreko lehen nada hain zuzenere elkarrekin, zenbatzen aztea, edo elkarrekin aztea kontatzen historia. Eta onartzea tragedia bizi izan dugula, oso latza, oren dikere bizi dugula, hau ez da amaitu, eta orduan diagnosi zuzena egin beharko dugu, zerren datu konpondu beharreko arazoak eta gero lentasunak ipini. Bat bi iru lau, eta banan banan joan puntuz puntu erantzuten arazoiei, eta bakoitzari irten bide zehatza eman adostasunian onarrituta.